Bueno, para este jueves se espera una nueva alza en el precio de los combustibles. La benzina podría aumentar incluso 16 pesos por litro. En este marco, el gobierno ya ha anunciado hace algunos días el MEPCO, que es un nuevo sistema de control para el incremento en el precio justamente de los combustibles, que tiene como objetivo intentar que las alzas no sean mayores a los 5 pesos por semana, pero ojo, porque al mismo tiempo la disminución tampoco podría ser más que 5 pesos. Vamos a conocer detalles de ese tema y saber un poco cómo está el panorama en materia de combustibles. Estamos en comunicación con la economista jefe de Econsult, Michelle Lavey. Gracias, Michelle, por recibir el llamado a SNN. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, Michelle, ¿te parece a ti que es eficiente este sistema MEPCO, que intenta establecer el gobierno actual para intentar controlar la volatilidad de los precios de los combustibles? ¿Te parece que es una buena herramienta? Sí, mira, tal como tú lo has preguntado, como herramienta para controlar la volatilidad en el precio de los combustibles, probablemente sea una buena herramienta. Sin embargo, la volatilidad es solo las alzas y bajas respecto a un nivel medio. Si ese nivel medio tiene una tendencia al alza, esto implica, por ejemplo, que el tipo de cambio sube y se mantiene después de subir en niveles más altos, el MEPCO no sirve de nada. Como, por ejemplo, el año pasado teníamos un tipo de cambio de 450, 480 pesos por dólar, ahora vale 550 pesos por dólar. Si hubiéramos tenido FEPCO, CIPCO, MEPCO, los precios serían exactamente los mismos ahora. Michelle, tengo la impresión de que la gente, incluso nosotros, escuchamos tantas veces estas siglas, todas terminadas en co, porque tiene que ver con los combustibles, pero en realidad poco entendemos. Te quiero pedir un esfuerzo bien didáctico por explicarnos, casi con peras y manzanas, para que todos lo tengamos bien claro, cómo funciona exactamente el CIPCO y cómo funcionaría eventualmente el MEPCO y saber, para así entender cuáles son las diferencias y poder apreciar ambas herramientas en su justa medida. El CIPCO y el MEPCO funcionan como una banda, una banda que va alrededor de un precio que trata de ser un precio de largo plazo del combustible, por eso es que no frena la tendencia, pero sí lo que hace es que cuando se sale mucho de esa tendencia, cuando sube mucho, baja mucho respecto a esa tendencia, lo que hace es estabilizar, no permitir que se suba tanto ni se baje tanto. La gran diferencia entre el CIPCO, que era lo que teníamos hasta ahora, y el MEPCO, que es la nueva herramienta, es que en el caso del CIPCO era una banda más ancha, en el caso del MEPCO va a ser una banda más angosta, el CIPCO era solo respecto de precios internacionales y por lo tanto no estabilizaba respecto ni quitaba volatilidad respecto a la variación del dólar, en el caso del MEPCO sí lo va a hacer, y el MEPCO además adiciona una herramienta adicional que aparte de la banda no va a permitir que las alzas ni las bajas, y aquí hay que tener mucho, ojo, porque las bajas tampoco van a ser mayores a 5 pesos por litro. Sí, es bien importante eso, porque así como pueden estar controladas las alzas, las bajas tampoco serían muy pronunciadas y eso es súper importante lo que nos comentas. Michelle, a ver, Chile es un país que importa su petróleo y que lo procesa incluso acá de manera muy, no sé si básica es la palabra, pero la verdad es que no tenemos ninguna manera de poder contener ni la tendencia a la alza ni la volatilidad por los factores que me explicabas tú recién. ¿Hay alguna manera que resulte realmente posible de intentar contener esta tendencia que es a nivel mundial y que no nos afecte tanto entendiendo que no somos un país productor de petróleo? No, no hay una manera. A ver, hay que entender que esto es un bien que nosotros compramos afuera para poder refinarlo y convertirlo en gasolina y por lo tanto la verdad es que este es un proceso que están sufriendo todos los países del mundo, algunos con menos fuerza porque son productores y por lo tanto reciben los ingresos de esto. Pero es lo mismo que le pasa al que produce con cobre y que le sube el precio del cobre, ¿no es cierto?, en forma desde 90 centavos la libra a 3 dólares y la verdad es que le sale mucho más caro comprar el cobre y nosotros nos beneficiamos. Bueno, eso es lo que está pasando en el caso del petróleo, es exactamente el mismo proceso. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Que acá en Chile el impuesto total que se paga por el precio de gasolina es alrededor de un 40% del precio final, en el caso del diésel bastante menos, más cercano al 20% del precio final y por lo tanto sí hay una herramienta que podría permitir que el gasto de las familias fuera menor en combustibles y tiene que ver con rebajar el impuesto a las gasolinas. El sistema MEPCO tiene como objetivo y el objetivo principal de los sistemas de estabilización es que el gasto del gobierno sea cero, es decir, que todo lo que se estabiliza hacia arriba también se estabiliza hacia abajo y por lo tanto no es un sistema que proteja de alzas en términos de que nos proteja de la tendencia en los precios. En general los gobiernos han sido muy reacios a bajar o eliminar de lleno el impuesto a los combustibles por diversas razones, bueno, entre otras porque significa que al Estado le entran dineros importantes pero hay alguna manera, por ejemplo, entendiendo nuestra realidad de poder hacer entonces se me ocurre más eficiente el consumo, ya que somos dependientes, ya que es una realidad que tenemos que asumir probablemente un siguiente paso sería pensar en que una política posible sería hacer un consumo más eficiente ¿Es eso un racionamiento realista, te parece posible de hacer? Debería ser realista una forma más eficiente de controlar el consumo para transporte sería tener un sistema de transporte público que funcionara en forma adecuada pero lamentablemente hasta ahora hemos visto que el Transantiago traga todos los recursos fiscales y la verdad es que no ha mejorado sustancialmente en el último tiempo. Bien, respecto de lo que viene Michelle, aprovecho este contacto contigo yo recién le comentaba a nuestros televidentes antes de presentarte es que para este jueves desde consulta han proyectado un alza de 16 pesos por litro pero tú al principio dijiste algo súper fundamental y es que más allá de la volatilidad la tendencia va al alza esa tendencia podemos hablar de un plazo corto, mediano yo no sé qué va a pasar incluso por ejemplo con el valor de los combustibles en regiones distintas de la metropolitana donde sabemos que por distancias el valor de la benzina es mucho más alto que en Santiago en general, ¿cómo ves el pronóstico para adelante? Sí, mira es un poco difícil de pronosticar porque hoy día las variables que están moviendo el precio de los combustibles a nivel internacional son variables geopolíticas y predecir qué es lo que va a pasar en Medio Oriente especialmente en Irak que hoy día el gran foco de incertidumbre en el mundo es bastante complicado sin embargo lo que uno podría suponer es que no es un proceso que se vaya a acabar de una semana a otra que probablemente vamos a estar un par de meses con este sistema encima que en la medida que se vaya callando este problema deberían empezar a bajar los precios pero no deberían bajar demasiado porque la verdad es que desde que comenzó el conflicto el precio del petróleo solo ha subido alrededor de 5 dólares el barril así que lo más probable es que tenemos un precio más alto porque hay mayor incertidumbre en el mundo y ese precio más alto, más allá de esos 5 dólares por barril debería quedarse por algún tiempo Perfecto, Michelle, muy aclaradora la conversación gracias por explicarnos esto y por darnos tu opinión respecto a esto que viene que es un tema permanente como un país además dependiente de los productores Muchísimas gracias, que tengas una buena tarde Chao Michelle Buenas tardes para ustedes